Buenos días, señor presidente, gobernadoras, secretarias, secretarios, buenos días a todos y a todos. Diego Elías Cedillo, del Sistema Informativo de Tabasco, diario presente. Señor presidente, el día de hoy, en el transcurso del día de hoy, se van a dar a conocer las y los nueve coordinadores para la defensa de la Cuarta Transformación en los estados, en los diversos estados de la República. Le pregunto esto, presidente, en el marco que el día de ayer la senadora Lucy Mesa renunció a la bancada de Morena. En este tenor, señor presidente, me gustaría conocer su opinión sobre cuál sería el mensaje que le enviaría en general tanto al pueblo de México como a las personas que están concursando. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, pues siempre cuando la encuesta no termina de favorecer a alguien, puede llegar a haber pues algún matiz de ruptura. Entonces, presidente, ¿cuál es el mensaje que usted envía para evitar este tipo de cosas ante todo este escenario que se va a venir en el transcurso del día de hoy? Gracias. Bueno, es un tema que tiene que ver con lo electoral y como hablábamos, estamos en esa situación, es temporada de aspirantes a candidatos, después, luego precandidatos, candidatos, campañas. Lo que se tiene que pensar es que la gente, más ahora, que hay más conciencia, más politización, pues se va a fijar en tres cosas. Primero, en el programa. Yo creo que eso es muy importante. Porque si el programa no contempla beneficiar al pueblo, el programa que postula un candidato o el partido que lo está postulando, esto que estamos hablando de ustedes creen que los del PAN están muy a gusto, satisfechos con el apoyo a los adultos mayores, si de ellos dependiera, bueno, ya puse el ejemplo, lo hubiesen quitado, que esa mentalidad conservadora nos lleva a pensar que eso es paternalismo, eso es populismo. Fox, cuando yo inicié este programa siendo jefe de gobierno en la Ciudad de México, salió a declarar, yo no digo mentiras, de que estaba mal que se apoyara a los adultos mayores, que había que ponerlos a trabajar, así como les estoy diciendo, él era presidente, yo era jefe de gobierno, como si el adulto mayor no hubiese trabajado toda su vida, y mereciera vivir con un poco de holgura, con una pequeña recompensa en el último tramo de su vida, de su existencia, pero esa mentalidad conservadora predomina y tiene que ver con partidos, entonces a ver, a ver, a ver, cuál es el programa, tú que estuviste 36 años en el gobierno, nunca aumentaste el salario de los trabajadores, me vienes a decir ahora que tu programa va a contemplar mejoras salariales, pues hay que empezar a buscar al tonto que se los crea, entonces primero es el programa, segundo el candidato, la candidata, quién es, tiene convicciones, tiene principios, tiene ideales, no es una revista, un politiquero, politiquera, que nada más está buscando cómo se encarama en el cargo, y en una de esas para hacerse grande con la riqueza a mala vida, entonces mucho ojo, eso es lo segundo, quién es, de dónde viene, que tiene respeto y amor al pueblo, son de esos que nada más van a campaña, abrazan, saludan, ya no vuelven a visitar a la gente ni hacer nada por la gente, nada, nunca tienen tiempo para escuchar a la gente, ya una vez que tienen el cargo, eso es lo segundo, y lo tercero es, qué partido, de dónde viene el partido, ¿cómo surgió el partido? que si volvemos al caso del PAN, pues surgió, nació en 1939, durante el gobierno del general Cárdenas, para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas, y eso muchos no lo saben, pero crearon ese partido porque estaban en contra de la política del reparto agrario que llevó a cabo el general Cárdenas, el valle de Mexicali, que hay ejidatarios, yo creo que no saben muchos que el gran PAN se volvió en contra del elegido, y hay que decirles, nada más informar, es que por eso se imponen hay que informarles también que el PAN surgió en contra de la educación pública, decirlo para que los maestros pues tengan esos antecedentes que el PAN se opone porque todavía hasta ahora a los libros de texto gratuito pues hay que informar también que se opusieron a que se recuperara el petróleo que estaba en manos del extranjero entonces recapitulando programa candidato o candidata y partido que la gente tenga la información y decida libremente y nada de manipulación ya ven como quieren inflar con la publicidad a candidatos cuánto nos ha costado eso cuánto daño han causado con la publicidad engañando introducen a un candidato al mercado como si se tratara de introducir un producto chatarra un detergente un maestro limpio o un alimento de esos que hasta dañan la salud pero como es mucha publicidad así los encumbran para engañar a la gente afortunadamente ya eso ya no ya no funciona porque el pueblo es mucha pieza ya hay mucha politización el pueblo de México es de los pueblos más conscientes en el mundo es donde hay menos analfabetismo político del mundo yo con todo respeto les digo que se hace una encuesta en Estados Unidos son nuestros vecinos nuestros hermanos pero como hay mucha manipulación en Estados Unidos de los medios de los más famosos New York Times Washington Post las grandes cadenas de televisión pero se hace una encuesta porque se han hecho levantamientos se le pregunta a la gente ¿crees le dicen a la gente en Estados Unidos que los migrantes son los que traen la droga a Estados Unidos y de acuerdo a los partidos ¿no? pero de un partido contestan sí 75% del otro partido 50% sí aquí que estamos en la zona fronteriza que ustedes conocen para eso van los migrantes a Estados Unidos van a trabajar van a buscarse la vida no van todos los que pasan se quedan droga pero esa es la creencia porque los medios están dale y dale y dale con lo mismo ya conocemos la técnica hitleriana de Goebbels de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad eso no pasa en México por eso el pueblo de México es mucha pieza no se deja manipular y ahora menos antes podían engañar porque tenían control casi absoluto de los medios de información de manipulación cerrado completamente nada más daban a conocer lo que les convenía ahora no ahora cada ciudadano es un medio de comunicación porque existen las redes sociales y todos participan enteran hay debate hay comunicación es decir hay mensajes de ida y vuelta esa es la comunicación antes no era nada más lo que querían sembrar entonces si vamos avanzando y yo creo que todo va a salir muy bien en todos los partidos y hay que tenerle confianza a la gente porque también eso es importante antes cómo se elegía el dedazo si hubiese sido por el dedazo no estaría aquí ella ella no sería gobernadora bueno ni yo tampoco presidente antes era había una fórmula que se echó a andar desde la época de Porfirio Díaz luego se le atribuye a don Adolfo Ruiz Cortines pero no el creador fue Porfirio Díaz según la cual el presidente ponía a los gobernadores a los diputados federales y a los senadores y los gobernadores hacían lo propio a ellos les tocaba los presidentes municipales y los diputados locales se llegó a decir soy senador porque así lo dispuso señor presidente el pueblo ausente no existía era el dedazo el destape la cargada el besamanos etcétera 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 ya eso ya se terminó ahora a ver en el caso de algunos partidos se hacen encuestas ver quién está mejor y es la gente la que decide y el que se inconforma pues también tiene derecho a protestar somos libres y hay varios partidos hay unos que pues no tienen mucho personal este antes antes se decían cosas que ya no puedo repetir pero no tienen no 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 se hace notas se sabe hasta en el vaticano no no este pero no tienen o sea o oye hay gente que no da confianza ya la gente está muy despierta no no es fácil pero hay libertad hay libertad que todo el mundo se exprese se manifiesta y al final pues es el pueblo que va a decidir con su voto libre secreto eso es lo otro sin usar presupuesto público para favorecer a ningún partido a ningún candidato sin entregar migajas nada de frijol con gorgo materiales de construcción pollos patos chivos borregos puercos cochinos marranos se acuerdan las tarjetas que entregaban monex soriana por los votos solamente volteaban a ver al pueblo cuando necesitaban los votos ahí andaban haciéndole la barba a la gente porque necesitaban los votos y ofreciendo les vamos a hacer el puente pero si no hay río les hacemos el río pero ya no ya eso ya no ya no funciona vamos a esperar que suceda que suceda no se acuerdan que la barba se acuerdan